En el siguiente ejercicio de ajedrez es el turno de las piezas blancas. El objetivo será dar jaque mate a las piezas negras en solo dos movimientos. Te invito a pasar el video y encontrar la solución. Comenzamos con una maravillosa jugada, caballo de 4. Este sacrificio de calidad es esencial para lograr nuestro objetivo, pues en esta casilla nuestro caballo estará en la posición correcta para darnos la victoria en caso de que nuestro rival decida aceptar nuestro sacrificio, dándonos así el tiempo suficiente para rematar la partida. Y a su vez, en caso de que se dé cuenta que nuestro caballo está envenenado y decida hacer cualquier otra jugada, el mismo desde esta posición serviría en labores defensivas, cortando el escape del monarca a nuestro rival y dándonos la victoria. Como podemos ver, nuestro rival tiene varios movimientos legales. Veamos cada uno de ellos y cómo le daremos solución a las distintas líneas. Si hace E por D4, tras ello, ganamos con dama por D5. En caso de que haga rey por D4, obtendremos la victoria con dama B4. Si decides jugar alfil por D4, ganamos con dama B1. Si por lo contrario hacen dama por D4, ganamos con dama por H7. Y si en vez de estas jugadas anteriores se da cuenta de la amenaza potencial de comerse nuestro caballo y hace dama por B7, remataremos con torre G4 jaque mate, ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video, si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video, para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencial.